La respuesta no es la forma más perfecta de decir, lo siento Tal vez pude haber quedado este momento donde tú eres más sincero Pero el tiempo ha prolongado con excusas de que llevo dentro Sin que sepas que este amor se va extinguiendo y no lo salvan los besos Y sé que yo vivía en tierra sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti, sin pensar que no podías volver a mí Me fui porque no eres un pecadores, yo juro que a poder te lo intenté Quiero escucharte, no es imposible, me dijiste como hombre Me fui porque no le encontré tus huellas después de estar en la luz de ti Pero escucharte, no es imposible, me perdoné su vida Sí, sí Y perdoné su vida, no es imposible, me perdoné su vida Y perdoné su vida, no es imposible, me perdoné su vida Y aún más conseguiré tu cuerpo Y así fue, pero sentimos tanto daño y dejamos de ponernos Y sé que yo vivía en tierra sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti, sin pensar que no podías volver a mí Porque no he encontrado tu, que no te lo enteré Pero escucharte que es imposible, como mi ti es de como volver Me pido que no he encontrado tus sueños, después de esperarte, pero en ti Escucharte que es imposible, como mi tuyo es tu vida Sin ti, sin tu cuerpo y tu voz Sin tus labios quiero un amor Me da tu corazón, mi corazón Me fui porque lo encontré hoy Te juro que fue que te lo intenté Pero no falta, no es imposible Me dijiste cómo volver Me fui porque lo encontré en tus sueños Después esperarte, me rendí Pero no falta, no es imposible Voy a entrar por esta vida Sin ti ¡Gracias!